bienvenido un día más bueno en este caso hoy le toca otro tipo de herramientas de corte sobre todo herramientas de precisión vale y como veis pues estamos utilizando otro tipo de sistemas de afilado es el que normalmente utilizo para hacer el filo de los cuchillos y de este tipo de herramientas esto es un formón de carpintero normal y corriente al cual le hemos efectuado pues un filo que como podéis ver es una pasada este sistema tiene la particularidad de que al ir el disco sumergido en una cubeta con agua la piedra no se calienta no se calientan las herramientas con lo que no modificamos el endurecimiento el temple que tiene la herramienta con lo que dura años y años y años y puede traer un formón así de cortito que si siempre ha sido afilados y siempre será duro qué es lo que ocurre que este sistema es bastante delicado porque porque está destinado a un tipo de herramientas muy precisas en este caso un formón para utilizar a la mano pero no es específico de un escultor de un imaginero que requiere una precisión vale milimétrica el corte si el corte es exactamente el mismo vale el afilado que yo le he dado es exactamente el mismo lo único que esta herramienta no es para para hacer la mano saben sino que para ir cortando no qué ocurre pues como puede ser una gubia curva tiene que hay otro sistema tú vas trabajando y va permaneciendo el mismo ángulo de corte lo único que puedes modificar la zona curva de tu trabajo es igual que esto con el sistema este que hemos visto podemos trasladar y el filo es muy 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 preciso ahora mismo en el mercado existe ahora mismo una piedra o una herramienta que es un filo tan tan espectacular como como las tierras japonesas es de la marca tormex y es pues una piedra japonesa es muy similar a las piedras japonesas que se utilizan a mano sobre un rectángulo de piedra y se utiliza la típica piedra manual lo único que está confeccionada tamaño grande en un disco en la máquina específica y da pues un trabajo acorta mucho el tiempo de edad del afilado evidentemente ahí girando tú trabajas con un pulso mayor porque va mediante sistema de cogidas no que tienes que cuadrar tienes que cuadrar con las cuadritas que trae escuadra esto para que el filo sea perfecto vale es el mismo sistema que utilizo para los cuchillos los cuchillos tengo dos piedras una más gruesa las voy a enseñar que la vemos ahí una más gruesa que es la que utilizo para hacer digamos el ángulo y después esta determinación a veces hago pasos intermedios en función del deterioro que traiga la herramienta algunas elementos han cogido un clavo una muñeca muy grande entonces tenemos que buscar un sistema de que me que me facilite o que me acorte el tiempo de trabajo sobre la herramienta pero básicamente con estas dos piedras se te hace un cuchillo perfectamente en cuatro minutos tiene cuatro cinco minutos tienes un cuchillo perfectamente afilado y con un grado de con un grado de corte espectacular y con estas herramientas son un poquito más laboriosas se tardan un poquito más pero la verdad que el resultado es increíble si no estás afilado nunca con este sistema una gubia te vas a dar la diferencia tan grandísima que hay y nada pues aquí estoy a vuestra disposición si necesitáis darle un buen filo a vuestra herramienta contar conmigo en contacto a través de las redes sociales por teléfono como queráis pero ellos los recogos si estáis la zona de de cádiz de la bahía de cádiz yo me paso con mi moto o recojo y os entrego el material vale si es más lejos pues nada paquetito mensajería en tres días está otra vez en tu casa igual que hago con las tijeras y con las cuchillas de peluquería y con las tijeras de barbería todo lo que corte debe de pasar por unas manos expertas o dejarla nunca a manos de personas no cualificadas que después pasa lo que pasa pues nada un saludo a todos y espero haberos ayudado y animaros a que vengáis y probéis esta maravillosa forma de afilar vuestras herramientas que os va a dejar con la boca abierta saludo